Muy buenas tardes a todo el público que nos está viendo a través de la transmisión en el Facebook del Concitec. Hoy día viernes 14 de agosto damos inicio a la mesa número 21 del coloquio Ciencia y Sociedad en esta oportunidad dedicado al tema COVID-19. Ceremos en este momento las palabras a la doctora Fabiola León Velarde Cerveto, presidenta del Concitec. Doctora León Velarde, sus palabras. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. De nuevo, muy contentos, muy satisfechos de poder estar con ustedes en este coloquio de Ciencia y Sociedad con un tema tan importante como es el transporte público, no solo en nuestra ciudad de Lima, sino también en varias ciudades del país. La concentración de los usuarios en las estaciones y en los vehículos de transporte público, que antes de la pandemia ya era uno de los grandes problemas de los servicios públicos, los vivimos todos los días, ineficiencia, ámbito de infecciones, maltrato a los usuarios, requiere con esta crisis sanitaria una atención y respuesta de corto plazo, que parece sin duda posible empleando las tecnologías digitales y repensando la política de transporte público urbano y su marco legal. Algunos especialistas consideran que se nos presenta una oportunidad única para una renovación completa de este servicio y señala las ventajas de orden sanitario, económico, ambiental, de trato ciudadano que podríamos lograr. Que se nos presenta una situación singular en la que puede tomarse una decisión estructural de las más importantes y a corto plazo. Con el pago de tarjetas sin contacto, lectura óptica, con código digital, se elimina el dinero, que es uno de los medios más comunes de contagio de enfermedades. Un cálculo del economista Carlos Amati León señala que el ahorro solo por menor uso de combustible podría llegar hasta 5.000 millones de dólares. Además del ahorro sustantivo en gastos de salud, especialmente por patologías relacionadas con el sistema respiratorio, que es la más común entre todas las patologías de salud pública, muy vinculada al transporte público, sin contar, por supuesto, con la limpieza de nuestro ambiente. Para obtener la máxima ventaja de la oportunidad que se presenta al país, las acciones de digitalización posiblemente deberían complementarse con la sustitución de las unidades de transporte antiguas, peligrosas e incómodas, por unidades nuevas con un programa especial, tal como ya sucede en algunos países vecinos. Evaluando, por supuesto, y estando atentos al tema de la oportunidad de trabajo que ha ofrecido por muchos años el transporte en nuestro país y, sobre todo, también atendiendo al tema del empleo. Del debate de esta mesa redonda se espera una orientación para el gran público sobre los distintos aspectos de mejora del transporte público y de su relación con la calidad de vida de nuestra población, en lo relativo a la salud, economía, bienestar general y, por supuesto, ambiente. Agradezco desde ya, de manera muy importante, a nuestros distinguidos panelistas, en particular al presidente del CIES, Javier Portocarrero, que ha aceptado gentilmente ser el moderador de este tema tan importante para el interés público. Muchísimas gracias a todos los amigos y amigas que nos acompañan, ya seguidores de los coloquios del Concitec Ciencia y Sociedad. Gracias. Muchas gracias, doctora Fabiola León Velarde, presidenta del Concitec, por sus palabras. A continuación, presentamos al doctor Javier Portocarrero, quien será el moderador de esta importante mesa de diálogo. El doctor Javier Portocarrero es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde concluyó también sus estudios de sociología y maestría en economía. Es miembro de la Comisión Consultiva sobre Pobreza del INEI, autor y editor de artículos y libros y redactor de una columna quincenal en el diario Gestión. Ha logrado fondos por más de 30 millones de dólares para fomentar más de 600 investigaciones con incidencia en las políticas públicas, incluyendo diálogos con el presidente, ministros y el Congreso de la República. Ha promovido debates electorales, seminarios con líderes de opinión y cursos para periodistas. Actualmente es el director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES, y esta tarde ha tenido la amabilidad de ser moderador de la mesa Transporte Urbano frente a la pandemia organizada por el Concitec en el marco de los coloquios Ciencia y Sociedad. Doctor Porto Carrero, con mucho agrado la mesa es suya. Muchas gracias, Neido. Quiero empezar por agradecer al Concitec, a su presidenta, la doctora León Velarde, también al asesor Benjamín Martí Corena, a Tiqueido y a todo el equipo del Concitec por organizar este coloquio, este conversatorio, que es sobre un tema tan importante, porque el tema del transporte urbano y la pandemia es hoy en día un tema clave. Cuando estábamos en medio de la cuarentena, el tema clave eran los mercados. Mal que bien los mercados, si bien no están óptimos, por lo menos están bastante mejor con los nuevos protocolos de los que estaban antes, pero el transporte urbano es ahora el cuello de botella. Y lo que estamos viendo desde el levantamiento de la cuarentena es un aumento en el número de casos, en la positividad y en las muertes. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos alcanzado un piso en las curvas en la semana del 29 de junio, o sea, a fines de junio, antes de que se levante la cuarentena, teníamos, por ejemplo, en toda la semana 23.000 y pico de casos confirmados, después la positividad era 17%. ¿Qué cosa es la positividad? Es el porcentaje de casos positivos sobre el total de muestras que se hacen en la semana. Entonces, esa cifra bajó hasta 17% a fines de junio y la cantidad de muertes en la semana ascendía a 1.272. Entonces, ¿cómo estamos ahora? A principios de agosto, los casos confirmados han subido de 23.000 a 49.000 y pico por semana. La positividad, que estaba en 17%, a fines de junio, hoy día está en 29%. O sea, de cada 100 muestras, casi 30 salen positivas, lo cual es sumamente preocupante, ¿no? Y las nuevas muertes por semana, que habían bajado a 1.272 en la semana del 29 de junio, a fines de junio, en la semana del 3 de agosto, son 1.458, o sea, que es un aumento más o menos del 15%. Entonces, obviamente, cuando se va reabriendo la economía, y esto pasa en todo el mundo, está pasando ahora en España con mucha fuerza, en muchos países, incluso en Alemania, se reabre la economía y, lógicamente, aumentan los contactos y aumenta, pues, el número de casos, las muertes, y vemos todo el drama que estamos sufriendo, ¿no? Y se habla mucho de las reuniones sociales, las reuniones familiares, pero últimamente se está hablando un poco del transporte. Y, obviamente, el transporte, pues, es un tema clave para entender este rebrote que hay en las últimas cuatro o cinco semanas de la pandemia en nuestro país, ¿no? Y para discutir este tema, y sobre todo para discutir cuáles son las opciones de solución, digamos, porque el transporte en Lima, nada más, son alrededor de veinte millones de viajes diarios, y ahí, pues, hay una posibilidad de transmisión muy fuerte de la pandemia del virus. Entonces, para discutir cuáles son las maneras más eficientes, más rápidas, de contener esta nueva expansión del virus, tenemos, pues, ahora un panel de lujo que incluye a colegas de diferentes instituciones, de la Autoridad de Transporte Urbano, de la presidencia del Consejo de Ministros, de también lo que es el Instituto del Sistema Integrado de Transporte de la Municipalidad de Arequipa, y, finalmente, tenemos a un colega que ha sido también viceministro de Transportes. Y vamos a empezar este diálogo con una primera ronda de diez minutos cada uno, y vamos a invitar, en primer lugar, al ingeniero Iván Villegas. El ingeniero Iván Villegas es ingeniero en computación informática de la Universidad Nacional Pedro Urbano y Gallo, y tiene una maestría en tecnologías de información por la Universidad de San y por la Universidad Ramón Lul de España. Ha ejercido como jefe de tecnologías de información y de control y operación de sistemas de transporte en una gran cantidad de instituciones, y ha conducido proyectos de transporte desde el caso del Metro de Lima, del Metropolitano, y los Corredores Complementarios de Lima, y también es actualmente el director de operaciones de la Autoridad de Transporte Urbano del IME Callao, la ATU. Entonces, empezamos con el ingeniero Villegas. Ingeniero, diez minutos, por favor. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Primero, tratar de darles el saludo de la doctora María Jara, nuestra presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano, y agradecerles la invitación, en principio, porque nos permite llegar a los seguidores que tiene el CONCITEC y comentarles desde dentro de la autoridad que hemos estado trabajando como medidas para ayudar a que el servicio de transporte, y más aún, en esta cuarentena, se dé en condiciones de seguridad y buscando un mejor servicio para la ciudadanía. Voy a proceder a compartir una PPT, por favor, unos minutos. Bien, antes de iniciar con la exposición, a nivel detalle, con la PPT, quería precisar lo siguiente, el Ejecutivo, una vez que advirtió que en Lima y Callao tenemos un gran problema de competencias de diversas instituciones que venían planificando, gestionando y funcionando, haciendo funcionar el servicio de transporte en la ciudad, es que en el diciembre de 2018 se aprobó una ley que creó la Autoridad de Transporte Urbano, la ley 30900, y esta ley ya lo que hace es integrar en una sola autoridad las funciones y competencias de la gestión del transporte público en Lima y Callao. Como primera acción, ya tomando el control del transporte en la ciudad del 23 de octubre del año pasado, hace muy poco, la ATU asumió las funciones y competencias de lo que venía administrando la Municipalidad de Lima y Callao en cuanto a las autorizaciones de rutas, de taxis, de transporte personal, de transporte escolar y transporte turístico. Desde el 23 de octubre asumimos esas funciones y hemos estado trabajando primero en resolver o atender mucho de la información pendiente que había de las comunas de Lima y Callao y también trabajando en las estrategias hacia adelante en lo que va a ser el nuevo sistema de transporte público en Lima y Callao. Y como todos ya conocemos y hemos vivido el 16 de marzo se declaró el tema de la cuarentena en la ciudad en Lima y Callao y a nivel de todo el país y tuvimos que tomar control de algunas acciones adicionales que nos permitían y nos permiten aún todavía continuar garantizando que el servicio de transporte tenga el menor índice de contagio en cuanto a los usuarios que usan esto a través de medidas o con la aplicación de medidas que hemos venido impulsando desde el ATU que lo voy a detallar ahora en la siguiente presentación. Bien, vamos a ver una línea de tiempo de las acciones como ATU que hemos ido adoptando desde el inicio el 11 de marzo se declaró la pandemia a nivel mundial nosotros en el Perú también el 11 se sacó un decreto supremo que declara la emergencia sanitaria a nivel nacional el 15 de marzo se dispone el aislamiento social obligatorio la cuarentena y ya en esa misma fecha como ATU fuimos una de las primeras instituciones que administra el transporte y también como medidas dentro de lo que es la prevención implementamos ya protocolos de higiene y prevención que eran aplicables a las empresas de transporte a los conductores cobradores así como información para los usuarios era básicamente lavarse las manos evitar tocarse la cara desinfectar las superficies de contacto que en cada vehículo teníamos que prever de que estén debidamente limpias y desinfectadas en esa fecha ya la ATU inició con estas medidas aprobando un protocolo de higiene y prevención posteriormente ya en el 16 de marzo se publicó un decreto de urgencia que establecía la restricción para la circulación del transporte público esto era básicamente solo podían circular en la ruta de transporte público el 50% de la flota igual en taxis es aquí que nosotros tuvimos ya la necesidad de incorporar tecnología para hacer gestión de estas disposiciones por cuanto en Lima y Callao no se tenía información antes de la pandemia de gestión del transporte a nivel de detalle me refiero a tener información de las placas de los vehículos autorizados en línea no podías consultar esto y a partir de esa fecha nosotros implementamos un mecanismo de control de la flota que circulaba en la ciudad en el caso de los taxis implementamos un aplicativo en nuestra página web que cada taxista podía consultar qué día circula y con el último dígito de la placa podríamos nosotros autorizar los días que tenían que circular y también la población podría consultar los vehículos autorizados para circular cada día en el caso de la flota de transporte regular lo que son las rutas también se aplicó la restricción del 50% y ahí trabajamos con las empresas de transporte solo permitiendo que puedan programar una flota máxima del 50% esto es toda una novedad en Lima y Caya porque la autoridad no se había preocupado antes de tener control del funcionamiento del servicio desde esa fecha la ATU ya hasta el momento venimos controlando la programación de la flota y esto nos ha servido muchísimo para conocer qué vehículos están prestando de servicio y que posteriormente hemos aplicado ya el proceso de limpieza y desinfección a estos vehículos luego se aplicó también la restricción de lo que es el viaje solo de pasajeros sentados usando únicamente las sillas o los asientos disponibles en los vehículos que también nos ha implicado un esfuerzo bastante grande para hacer fiscalización del cumplimiento de estas disposiciones y que a la fecha lo seguimos realizando y ya posteriormente el 10 de julio ya a través del MTC con las normas del MINSA se aplicó ya o se aprobó los lineamientos sectoriales ya para la prevención del COVID en el sector de transporte terrestre que es la norma vigente a la fecha todas estas normas y medidas ya se venían desde acto impulsando planificando y ahora ya las tenemos en un lineamiento sectorial luego también ya posterior a la emisión de las normas salió publicado por el Ministerio de Transportes el decreto supremo que aplicaba ya las sanciones en este caso para las empresas de transporte que no permitían el cumplimiento de estas normas al facilitar el transporte de personas de pie en los vehículos siendo que está prohibido bien entre otras acciones que implementó la ATO y esto es bueno recalcarlo e insistir es que sin la tecnología para cualquier ciudad para cualquier autoridad que maneje una gran cantidad de unidades de transporte de operadores de conductores va a ser imposible tener un control del funcionamiento del sistema de transporte nosotros hemos sido intensivos durante la cuarentena desde los primeros días en el uso de la tecnología y hemos desarrollado muchas soluciones al interno para los operadores de transporte para los usuarios en el caso del acceso a la información vía la página web de la ATU y también para las empresas que hemos trabajado en el tema de limpieza y desinfección y uno de los componentes claves que también voy a proceder a explicar es el tema del pago sin contacto es uno de los elementos muy importantes para ir desplegando y creo que el periodo de emergencia y el propio la COVID está gatillando en muchas ciudades que no lo tenemos desplegado a nivel de todo un sistema de transporte de toda una ciudad es que se está acelerando esta adopción y en este caso de la ATU nosotros hemos asumido de lo que era antes la ATE la autoridad que administraba el sistema eléctrico de transporte masivo estudios ya que definen un modelo de transporte y también un modelo de sistema integrado de recaudo y esto básicamente ya es definiciones del estándar de tecnología que se van a usar en el transporte en Lima y Callao me refiero a una tarjeta única a un mapping integrado y a la definición de una cámara de compensación que nos permite en un futuro tener la tarjeta integrada junto con una tarifa también de transporte integrado un minuto por favor un minuto si esto ya lo tenemos implementando nosotros ahora estamos en proceso ya de declarar ese estándar y a partir de ello ya vamos a implementar el pago sin contacto en toda la flota de Lima y Callao en paralelo a ello hemos trabajado en lo que se llama la ventanilla virtual de trámites a la fecha ya todos los procedimientos los administrados que son los operadores de transporte ya están haciendo sus trámites a través de este canal virtual esto ha sido acelerado en el periodo de cuarentena y también hemos implementado medidas vinculadas a la aplicación de test COVID y el seguimiento respectivo con las empresas para evitar tener operadores de transporte que estén trabajando con el virus todavía en fase activa y eso lo hemos dicho en coordinación con el MinSA y seguimos coordinando también con las empresas el monitoreo de estos conductores y cobradores que han sido detectados positivos ahora estamos en la fase ya de implementación de lo que es el subsidio electrónico vamos a tener en toda la flota de Lima y Callao que se ha incorporado al subsidio GPS que nos permitirá hacer un registro del recorrido de todos los vehículos en toda la ciudad algo nunca visto en la ciudad de Lima y que lo estamos aplicando a toda la flota ahora producto de la aplicación de este subsidio si quiere terminar en unos dos minutos para que termine y redondea la idea si le mencionaba dentro de la estrategia de implementación del subsidio hemos incorporado en toda la flota la exigencia de que las empresas incrementen el el GPS y con ello también hemos desplegado en cada unidad vehicular unos códigos QR que nos permita hacer un seguimiento del vehículo durante el proceso de limpieza y desinfección ya no hay papelitos anotando si un vehículo ha sido limpiado o desinfectado ya hay un código QR y también durante la prestación del servicio cada usuario a bordo del vehículo puede escanear este código QR y le permitirá saber información del vehículo y otra información que pongamos a disposición como ATU y también con ello ya tenemos el registro de cada unidad y el proceso también de desinfección que nos permitirá a nosotros darle la tranquilidad al usuario de que cada unidad que está prestando el servicio y a la que sube un usuario ha sido limpiada y desinfectada conforme a las disposiciones emitidas a la fecha muchas gracias muchas gracias ingeniero viegas y para continuar con este panel tenemos a continuación a la ingeniera Marushka Chocobar ella es ingeniera industrial de la universidad de Piura con estudios de maestría e ingeniería de sistemas por la universidad de Lima ha cursado diversas especializaciones en Centrum y en la UPC y actualmente es secretaria de gobierno digital de la presidencia del consejo de ministros en su trayectoria destaca que ha impulsado la ley de gobierno digital el estudio de gobierno digital en el Perú de la OCDE y el laboratorio de gobierno de transformación digital así como la creación del sistema nacional de transformación digital entonces es un honor tener a Marushka acá en el panel y adelante por 10 minutos muchas gracias Javier muchas gracias por la invitación a Fabiola y un gusto para mí también poder estar y compartir este panel con ustedes encantada también de escuchar a Iván con todo lo que se ha avanzado desde la ACTU y bueno felicitar esos esfuerzos que se vienen haciendo desde esta autoridad básicamente añadir y comentarles solamente para poner en contexto la Secretaría de Gobierno Digital desde la Secretaría de Gobierno Digital venimos trabajando en una serie de frentes creo que es importante comentar que a inicios de este año se creó el Sistema Nacional de Transformación Digital que comienza a consolidar de alguna manera el proceso de transformación digital en el país involucrando al sector privado al sector público a la academia a la sociedad civil a los mismos ciudadanos en un espacio que normalmente suele ser un espacio del sector público que son los sistemas funcionales del Estado esto es importante mencionar porque durante desde el inicio de la emergencia desde la Secretaría hemos venido trabajando con el sector privado para el lanzamiento de una serie de soluciones puestas al servicio de los ciudadanos y creo que es un tema muy importante hoy contemplar dentro de todas estas soluciones que se pueden desplegar para las personas en el marco de esta emergencia para resolver problemas como por ejemplo el del transporte público tienen que también incorporar esta perspectiva de la misma persona la Secretaría de Gobierno Digital bueno es el interrector del Sistema Nacional de Transformación Digital de acuerdo al decreto de urgencia 006 emitido este año de acuerdo también a la ley de gobierno digital que se emitió en el 2018 se suma también un marco de confianza digital esto es para todas las personas que nos están escuchando el marco de confianza digital involucra que cualquier tipo de solución que llegue hacia un ciudadano sea del sector público o del sector privado debe guardarse ciertas garantías para tratar de asegurar que exista una confiabilidad una seguridad en este intercambio de información o en esta conexión entre las personas y las entidades públicas o el sector privado de la misma manera venimos trabajando también en un marco regulatorio adaptado digitalmente siguiendo los direnimientos de la OVDE la Secretaría se forma en 2017 precisamente por una recomendación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y se han venido emitiendo una serie de normativas siempre tratando de considerar el valor público que generan las tecnologías digitales un punto importante es que recientemente ya se ha emitido una serie de informes internacionales sobre todo los del Foro Económico Mundial que dan cuenta que las brechas digitales no solamente se evalúan desde la perspectiva de tener o no conectividad hoy si es que la tecnología no se pone al servicio de la gente para generar desarrollo social y económico para generar bienestar y para permitir a los ciudadanos ejercer deberes y derechos en una sociedad que va avanzando de manera digital mucho más rápido que antes porque ya veníamos con una revolución digital en el mundo y el COVID la ha acelerado drásticamente entonces estamos generando nuevas brechas si no nos preocupamos por ver como la tecnología puede resolver nuestros problemas cotidianos o los problemas cotidianos de todos los ciudadanos desde los ciudadanos que vivimos en Lima hasta los ciudadanos que viven en regiones desde esta perspectiva es importante comentarles que más del 90% de los hogares en el país tienen al menos un miembro que tiene un celular un celular inteligente lo que significaría que de alguna forma tengan conectividad o no debemos es la manera en la que tenemos que llegar a los ciudadanos a través de los celulares 79% de las personas que tienen este dispositivo móvil se conectan a internet a través de él si dividimos Lima Metropolitana las regiones o el espacio rural el 84% lo hacen en Lima Metropolitana el 77% en las regiones en la parte urbana y el 67% de las personas se conectan a través de celulares en las zonas rurales esto también nos pone como reto y esto es un poco lo que venimos impulsando desde la Secretaría de Gobierno Digital es que cualquier tipo de solución cualquier tipo de despliegue de tecnología debe considerar primero preguntarle a los ciudadanos hacer investigaciones cortas sencillas de pocos días pero que permitan mantener la perspectiva del ciudadano y cómo le impacta positiva o negativamente el despliegue de alguna de alguna plataforma quizá algunos de los que están escuchándonos ahora y del panel nos hemos puesto a pensar cuántas aplicaciones tenemos que instalar en nuestro celular porque cada vez muchos servicios se lanzan a través de aplicaciones entonces por ejemplo comenzar a mirar aplicaciones web como bien ha comentado el director de la ATU son alternativas importantes porque uno considera la perspectiva del ciudadano antes de lanzar alguna solución o alguna plataforma que finalmente vaya a impactar a los ciudadanos que o no tienen mucha conectividad o tienen una conectividad bastante baja o simplemente no tienen conectividad entonces preguntar a los ciudadanos siempre desde el punto de vista del transporte la comunidad andina de Fomento emitió el 27 de abril aproximadamente un informe que indicaba que 7 de cada 10 viajes en las ciudades de América Latina se realizan en transporte público o colectivo y hacía todo un análisis sobre aquello que se viene haciendo en los países como por ejemplo limitar el número de pasajeros por vehículo hecho que reduce el contacto y el contagio reducir el número de contacto de las personas con las superficies para poder pagos digitales medios electrónicos también implementar la desinfección de los vehículos el uso de mascarillas y también se han venido probando y esto es por ejemplo en Argentina la implementación aquí dentro de la noticia que se emitió en Argentina recientemente están probando la medición de temperatura al inicio de los buses con algunos dispositivos de temperatura o algunas alertas que indican de la persona tiene o no un tapabocas creo que de esa misma manera la cooperación internacional vendrá presentando diversas soluciones que podremos ir incorporando en el Perú pero también nosotros mostrar como país que es lo que se viene desarrollando para conocimiento y también adopción de otros países recientemente también produce anunció el aplicativo móvil pagabús en realidad a nivel del transporte público por ejemplo de taxis ya muchos taxistas antes de la pandemia venían utilizando el pago sin contacto por lo tanto creo que es algo que como bien se ha firmado va a venir impulsándose de manera bastante persistente y permanente por el propio bien de los mismos conductores y de los que prestan al servicio público además de las personas que se usan este transporte público los pagos de circuito abierto una tecnología que ha venido también a revolucionar el transporte público en el mundo y hay un informe reciente también de gestión que habla de cómo puede ser el transporte urbano después del COVID y yo creo que no solamente en el tema del transporte urbano las tecnologías digitales han venido a quedarse y han venido a formar parte de nuestra vida para acortar las brechas pero al mismo tiempo permitirnos generar una generación mayor de bienestar este informe de gestión indica que la cooperación internacional advierte que existe en Lima por ejemplo un reparto de cómo se distribuye el movimiento de la gente 24% de las personas transita a pie 25% del transporte es individual un auto privado o un taxi y el 51% usan transporte público en metropolitano buses tradicionales entonces como bien se ha venido diferenciando el trabajo que viene haciendo las autoridades la autoridad del transporte urbano y el impulso de digitalización o de aplicaciones para resolver este tema recuerdan que antes de la pandemia había una aplicación de un emprendedor que daba cuenta de cómo venían las líneas o dónde uno podía ver por dónde venía la línea para poder tomarla a tiempo o esperar en el paradero a tiempo y esto es el impulso del emprendimiento y de la participación también del sector privado quiero terminar haciendo la reflexión alrededor de los países que no aprovechen pueden generar ya no van sumándose de manera lenta por decirlo así sino crecen exponencialmente el último informe del índice de desarrollo humano da cuenta que existen dos fenómenos mundiales y esto antes del COVID dos fenómenos mundiales que impactan a las personas a las sociedades a las comunidades al interior de todos los países y en el caso particular de Perú al interior de nuestro país en las regiones más alejadas uno es el fenómeno derivado del cambio climático y el otro es el fenómeno derivado de la revolución digital si no somos capaces de poner la tecnología al servicio de las personas y creo que en eso estamos trabajando tanto desde el sector público aliados con el sector privado foros como este que nos piden unos minutos para reflexionar sobre qué estamos haciendo nosotros como miembros de la sociedad creo que estaríamos generando estas desigualdades y las tenemos que abordar desde el principio para que las personas en todo el Perú puedan aprovechar la tecnología en favor de su bienestar y del crecimiento social y económico de cada una de las comunidades muchas gracias muchas gracias Maruska justo en el tiempo muy bien muchas gracias y ahora nos vamos de la mirada nacional o de Lima hacia una mirada regional en este caso a la mirada de Arequipa la segunda ciudad más poblada del Perú y para ver el problema en Arequipa tenemos como panelista a César Simbort él es arquitecto por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y tiene una maestría en diseño urbano por la Universidad de Michigan en los Estados Unidos y una maestría en gestión urbana por la Universidad Erasmo de Rotterdam de los Países Bajos cuenta con una amplia experiencia en procesos urbanos y metropolitanos de reforma en movilidad urbana y transporte sostenible y ha trabajado temas de transporte en Arequipa en Lima en Trujillo también en Mumbai en Mangalore en Chicago y en Pristina actualmente César es director ejecutivo del Instituto del Sistema Integrado de Transporte adscrito a la Municipalidad Provincial de Arequipa entonces César por favor diez minutos muy buenas tardes con todos un saludo especial a los distinguidos panelistas de este evento Iván el señor Lucho Gutiérrez la señora Chocobar y bueno doctor Porto Carrero un gusto no sé si se ve la presentación que estoy compartiendo si se ve adelante adelante bueno muy bien yo creo que es importante partir hablando un poquito del fenómeno de la ciudad que es un poco lo que alguna vez fue la la solución a muchos de los problemas que hoy en día tenemos es el producto de su naturaleza misma quizás una complicación en el caso actual de la pandemia por el COVID-19 es importante precisar que el transporte y la movilidad urbana que hoy en día digamos se habla son un problema son un factor de contagio son a la vez también un componente estructurador de las ciudades y son en esencia una actividad socioeconómica principal de alcance territorial que todos realizamos cabe resaltar también que el Perú es un país principalmente de población urbana donde más del cerca del 80% de la población radica en ciudades y cabe resaltar también que muchas de las fortalezas de la ciudad de las ciudades digamos hablando en tiempos normales radican justamente en la aglomeración la aglomeración de personas que nos llevan a compartir infraestructuras y a una serie digamos de deficiencias en el uso del territorio así mismo también las ciudades en el mundo globalizado son pues el motor de las economías globales y a pesar pues de todas estas externalidades son un factor de desarrollo fundamental en los países que han alcanzado el desarrollo hoy en día todas estas externalidades que conocemos tradicionalmente el tema del transporte el tema de la contaminación el tema de la carencia de residuos se ven perdón carencia de servicios básicos de calidad de infraestructura se ven agudizadas justamente por el tema de la pandemia la aglomeración que alguna vez fue digamos un factor fundamental del desarrollo de las ciudades hoy en día representa un grave problema de salud pública y en relación a ello el tema del transporte y la movilidad son pues digamos un aspecto digamos fundamental en el caso de Arequipa la ciudad de Arequipa cuenta con un plan maestro de transporte público que consiste en una visión de largo plazo es una visión orientadora para los próximos 20-30 años que básicamente aborda la red de transporte público en su conjunto Arequipa digamos apunta a tener en los próximos años una red integrada de servicios multimodal que va a contar con una línea troncal de tranvías cinco corredores pretroncales de BRS o sistemas digamos masivos similares a los corredores complementarios de Lima Callao y una red de 70 líneas alimentadoras y complementarias en el modo autobús a la cual digamos se va a sumar una plataforma tecnológica para un digamos sistema de pago integrado con componentes de control gestión de flota prioridad semafórica y todo ello ¿no? en la actualidad digamos el sistema integrado de Arequipa se encuentra en preoperación cabe resaltar que las implementaciones de estos servicios se hacen justamente en el marco de la ley peruana de asociaciones público-privadas y en ese sentido ya hemos implementado aproximadamente 704 buses en cerca de 30 líneas que están coberturando hoy en día gran parte del servicio de la ciudad ¿no? en el marco de una visión digamos de conjunto ¿no? donde se han hecho también infraestructuras se están construyendo patios de operación y mantenimiento tenemos también una línea piloto con un bus eléctrico que está haciendo pruebas que justamente nos van a servir para poder implementar una de nuestras 11 concesiones con una flota eléctrica ¿no? una de nuestras concesiones pretroncales ahora en el contexto en el que nos encontramos actualmente esta agenda digamos ha cambiado ¿no? hoy en día el COVID-19 yo creo que no solo en el Perú no solo en la ciudad del Perú sino a nivel mundial ha cambiado la agenda del urbanismo y ha cambiado la agenda de la gestión de los sistemas de transporte público digamos del plan estratégico institucional de la municipalidad de Arequipa en donde se abordaban siete estrategias en materia de movilidad sostenible hoy en día en el contexto de la pandemia tenemos que enfocarnos básicamente en tres o cuatro ¿no? el tema de las condiciones de salubridad del sistema de transporte público número uno número dos la generación de una oferta de modos alternativos de transporte y movilidad habida cuenta de la restricción que existe pues en las unidades de transporte para llevar a todos los pasajeros en ese sentido hemos aprobado recientemente la red de ciclovías temporales de la ciudad de Arequipa que va a contar con 120 kilómetros de ciclovías en ese sentido y bueno también hay protocolos que se están aplicando a otras formas de transporte ¿no? como es el caso del taxi y en el caso de la movilidad individual se está aplicando medidas de restricción por placa y digamos restricción de acceso a las áreas de destino principales ¿no? a efectos de disminuir la aglomeración y desincentivar un poco la movilidad entonces hoy en día digamos las políticas podrían sonar incluso inversas a lo que a lo que se hacía tradicionalmente ¿no? en el caso digamos del transporte público hemos aprobado digamos dispositivos legales donde se está digamos adecuando las unidades para separar al conductor del personal de las empresas se está digamos demarcando los asientos que se pueden utilizar y aquellos que no y se están haciendo labores intensivas también de supervisión y fiscalización de las condiciones de salubridad del servicio ¿no? aproximadamente se realizan cerca de 35 40 intervenciones diarias en donde justamente se ve pues el tema de los aforos las condiciones de limpieza del personal el portar los EPP adecuadamente ¿no? y todo esto se trabaja también de la mano con una campaña de sensibilización donde se están pues constantemente lanzando mensajes a los usuarios del transporte ¿no? acerca del uso obligatorio de la mascarilla el uso adecuado de la mascarilla el uso de los asientos permitidos para el uso del transporte el uso digamos también del protector facial que es una de las las nuevas medidas que estamos tratando de promocionar entre los usuarios del servicio y bueno entre los desafíos que esto ha generado quizás de esto vamos a hablar un poco con más detalle en el desarrollo de las preguntas está el tema del sostenimiento de los servicios ¿no? en el caso de las ciudades del Perú que vienen trabajando operaciones de transporte autofinanciadas se ha generado pues un gran problema ¿no? producto de la reducción en la recaudación producto de las medidas de aislamiento de distanciamiento físico y en ese sentido pues se hace evidente la necesidad de inyectar recursos del Estado que permitan sostener estos servicios ¿no? está también presente que lo ha mencionado el ingeniero Villegas de la ATU el tema de la automatización del pago ¿no? que digamos presenta también sus complicaciones en materia de inversión para digamos las ciudades quizás fuera de Lima que funcionan con tarifas mucho más bajas y que permiten pues algunas dificultades en estas implementaciones y bueno en ese sentido también se han hecho gestiones con el gobierno ¿no? para poder inyectar recursos al sistema de transporte público que también han generado o han ampliado pues parte de la agenda COVID del sistema integrado de transporte de Arequipa ¿no? Recientemente también se ha aprobado la ordenanza municipal 1189 dentro de la cual hemos diseñado hemos aprobado una red de 120 kilómetros de ciclovías cuya implementación iniciará en los próximos meses que va a permitir poco a poco también descargar un poquito la presión sobre los servicios de transporte público que hoy en día son pues el modo mayoritario ¿no? Yo creo que con eso voy a detener ahora mis 10 minutos de participación creo que ya justo justo se han cumplido Muchísimas gracias César y a continuación proseguimos con el colega Luis Gutiérrez Aparicio Luis es ingeniero economista por la UNI la Universidad Nacional de Ingeniería y tiene una maestría en economía por la Universidad de Boston en los Estados Unidos él ha trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo el BIT y el Banco Mundial también ha trabajado en varias instituciones del sector público y privado y del sector social ha sido viceministro de transportes a principios de los años 2000 y es fundador de la Asociación Latinoamericana de Movilidad Urbana Sostenible entonces Lucho 10 minutos por favor gracias Javier bueno en primer lugar mi saludo a los distinguidos miembros del panel y a ti Javier como moderador quiero además expresar agradecimientos al CONCITEC de haber abierto este espacio para tratar un delicado tema al círculo de interés en ciencia tecnología innovación vibrante grupo de personas que han promovido con vigor la divulgación de la propuesta que voy a poner en esta oportunidad y quiero iniciar también mi presentación que voy a tomarme un poquito de los 10 minutos porque hay que reconocer a las personas que han participado en la preparación de una propuesta que traemos a la mesa que es la propuesta de un salto digital ¿no es cierto? para el transporte público urbano para salvar vidas es la propuesta que venimos trabajando desde mayo del 2020 ¿no? o sea en el marco de la pandemia los reconocimientos al conjunto de personas que han contribuido en la inspiración y desarrollo de esta propuesta destacando operadores Ángel Mendoza de la Actu Edgardo Ramírez de Urbanito Marco Polo de la Cámara de Transporte Urbano y Lorena Treyes de la línea 1 del Metro de Lima proveedores de soluciones y tecnologías digitales Enrique Palma de Paltools de España Luis Guiamaraes de Infinión Brasil Miguel Padula de NXP Brasil Rogelio Fernández de Newbis Perú y Jorge Tola de Conduento y expertos y especialistas Wagner Colombini Martins de Logite Brasil Darío Cardona de la red Simus de Colombia Luis Di Pierro del consorcio Plan Maestro de Transporte Masivo de Lima Callao Brasil Yopar Dabe de Transing Perú César Simbor de Transporte que está en la mesa Arequipa Walter Aguirre experto en transporte urbano y Jaime Inuritegui experto en sistemas digitales de Perú todos ellos han contribuido muchísimo al desarrollo de este trabajo a veces dando consejos a veces contribuyendo con información de distintas maneras pero quiero hacer una mención especial a mi esposa Gladys Rojas trabajadora social quien realmente no soportó el trato a la gente poseída en el transporte público urbano y me para que saliera al ruedo me dijo oye mira la gente cómo está tú vas a permitir que supone que eres un experto que he trabajado 20 años en este tema mundial y vas a permitir que esto siga ocurriendo con la gente que está sufriendo y que se ve obligada a usar el aporte público a la época de la pandemia entonces nos pusimos a trabajar pues había que hacerle caso a la jefa y entonces estuvimos trabajando pues esta propuesta vamos a compartir algunos cuadros solamente porque la mayoría de acá está esto es importante que lo compartamos ya se han mencionado pero creo que es importante que veamos la evolución dramática de los casos ¿no es cierto? tú lo mencionaste Javier lo mencionó Fabiola también pero es importante que tomemos conciencia de lo que estamos enfrentando miren ustedes la curva el repunte el día de ayer hemos batido el récord de casos ¿no? 9.414 todos los picos y hemos superado el medio millón de casos entonces este es un tema que tenemos que mirarlo realmente con completa responsabilidad en ese sentido nuestra propuesta de salto digital tiene como objetivo proteger la salud y salvar la vida de agentes de escasos recursos económicos obligados de transporte público urbano en tiempos de COVID ¿cierto? y esto nos lleva a plantear el siguiente concepto urge una estrategia de manejo de transporte público urbano como elemento de contención del COVID-19 yo puedo entender a los distinguidos panelistas digamos que de alguna manera se ven obligados pues como funcionarios públicos a digamos defender sus gestiones y hacer notar que se están haciendo cantidad de cosas y está bien las reconocemos pero lo importante es que nos detengamos un momentito en las personas que están viviendo la pandemia que están sufriendo la pandemia que se están contagiando y están muriendo y muchas de ellas son usuarios de transporte público urbano y entonces yo me pregunto Iván Villegas por favor cuéntanos ¿qué está haciendo la ATU en relación y cuál es su programa y su calendario en relación de la implementación de un sistema digital de transporte urbano que permita salir de la situación de oscuridad en que se encuentra el transporte urbano dar un salto nosotros estamos tan atrasados somos los más atrasados en transporte urbano en América Latina ¿no? y somos una en 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 Tampópolis quiero también que este en nuestra apreciada compañera de panel Marús nos cuente también que están hablando con el Banco de la Nación en tema digital para posibilitar de que las personas cuenten con una cuenta de ahorros y una tarjeta de crédito que pueda ser utilizada ¿no es cierto? en el transporte público y que pueda servir para canalizar el subsidio directo a las personas posibilitar de que no sean discriminados por razones de ingreso en derecho fundamental de la movilidad y transporte público entonces son temas tres minutos tres minutos te quedan sí sí claro que sí ya sigo entonces surge urge una estrategia la propuesta de salto digital de transporte se propone llenar un clamoroso vacío en la contención de la pandemia después de escuchar con optimismo el curso del 28 de julio del presidente que se iban a realizar mejoras en el transporte público de Lima en Callao incluyendo uso de tarjeta nos animamos a presentar esta propuesta de pago digital en carta abierta al presidente el 31 de julio lamentablemente el presidente del consejo de ministros notó este tema en su discurso de investigación el martes 11 de agosto así la contención del COVID quedaría gravemente debilitada no hay cifras pero podemos intuir que este vacío implicaría gran parte del repunte en las penosas cifras de gente contagiada y vidas perdidas en las últimas semanas ya hemos escuchado las acciones que se han tomado en la ATU que son una cantidad de acciones no conocemos la hoja de ruta futuro y tenemos que conocerla entonces la demanda y la oferta del transporte público se ha reestructurado completamente por la tele de acción el tele bajo los delíveres la fuga del transporte individual motorizado no hemos utilizado la gente que no es ingresos la pérdida de empleo la caída de ingresos de los usuarios más desposeídos entre los factores y por lo tanto la oferta está enfrentando graves problemas financieros con consecuencias devastadoras y se observa especialmente en transporte convencional un ajuste hacia abajo de tipo darwinano de sobrevivencia hacia el consumo del capital rodante la informalidad y la caída extrema de calidad de servicios comprensión al alza la presión al alza de pasajes queremos saber también si el subsidio ya está llegando a los transportistas que la están pasando muy mal cuál es nuestra propuesta del salto digital en transporte público urbano es un enfoque disruptivo aplicando tecnología digital dado nuestro atraso porque en toda la ciudad del mundo prácticamente todas se está aplicando digamos la digitalización para manejar el transporte público tarjetas sin contacto en suma en breve se propone que el gobierno del Perú implemente en 3-4 meses con una inversión aproximada de 50 millones de dólares alrededor de 100 millones de soles un salto digital de transporte urbano en Lima y Callao y 27 ciudades donde residen un total de 21 millones de personas dos tercios de la población del Perú se entregarían por lo menos 15 millones de tarjetas sin contacto 15 millones de tarjetas sin contacto a los usuarios del transporte público urbano instalarían 50 mil validadores portátiles de esas tarjetas en los vehículos de transporte público urbano 25 mil en Lima y Callao y 25 mil en las otras ciudades incluyendo tarjetas de débito del Banco de la Nación que abriría una cuenta de ahorro bancaria de todas las personas con DNI y tarjetas de las entidades financieras nuestra investigación repaso de las experiencias en muchas ciudades de América Latina y del mundo permitió descubrir que aquí muy cerca en Latinoamericana en Latinoamérica en el caso de Quito el caso de Quito es el más cercano a las necesidades y a las experiencias de las ciudades peruanas y ahí están aplicando una solución de digitalización rápida y barata tenemos para este efecto la propuesta la hemos trabajado con un montón de gente y tenemos ya un borrador de términos de referencia para sacarla adelante porque la cuestión es que tenemos que actuar muy rápidamente la suerte es que tenemos ya avances importantes en la data tenemos una tarjeta con mapping que es de propiedad de datos con estándar abierto tenemos entonces que trabajar los dos pilares los validadores y las tarjetas ¿no es cierto? y ahí tenemos el sistema el sistema cómo funciona ¿no? y bueno el presupuesto ya decimos es de 100 millones de soles que se distribuyen en 57% para las tarjetas de los ciudadanos 47% de los validadores en los vehículos y este un 3% en lo que es el desarrollo y la implementación el calendario este en 3 meses tendríamos implementado esto en Lima y en 4 meses en el resto de ciudadanos ¿no? entonces este estos son los temas que tendríamos que discutir y es muy importante mencionar ¿no es cierto? que los beneficios por la estructura de la propuesta del salto digital de transporte público urbano además limitar el dinero como medio de pago que es factor de contagio permitiría y ya lo hemos dicho canalizar subsidios directos y proporcionar información como lo sabe Iván aplicando Big Data inteligencia artificial para un eficiente arreglamento de servicios ¿no? y termino termino mi intervención diciendo que es necesario que se entiendan que subsidios son aspectos clave en la política para el pago digital de transporte público urbano permitiríamos un subsidio a la demanda que es más limpio que el subsidio a la oferta que como sabe Iván es complicadísimo implementar ¿no es cierto? en las ciudades europeas y muchas ciudades latinoamericanas el subsidio se aplica exitosamente con niveles que oscilan del 40 al 67% el subsidio se ha incorporado desde la gestión peruana a considerarse el transporte público como como un servicio público y hemos con esto termino te curo Javier hemos así hecho una estimación del subsidio en el transporte público urbano si aplicamos proporcionalmente la magnitud del subsidio de Santiago a Lima Callao se estima un subsidio de 80 soles mensuales a cada una de las 5 millones de personas que usan transporte público urbano en la capital claro le he puesto 5 millones porque en realidad son alrededor de 8 ¿no es cierto? pero con caída de la demanda por las razones que he planteado van a ser más o menos 5 aquí ya están en un mercado cautivo que están atrapadas que están obligadas a usar el transporte público 5 millones de personas eso le daría un monto total de 4.900 millones de soles alrededor de 1.400 millones de dólares ¿no? y hoy tanto tendría que asignar a las 27 ciudades y del programa Muro Movilidad con este aporte se podría comenzar a pensar en un servicio de transporte público moderno y de alta calidad en el Perú en la segunda parte nos referiremos a los temas que tienen que ver con la reordenamiento del transporte público y la línea estratégica que se tiene en el ambiente seguido muchas gracias Javier por tu tolerancia muchas gracias Luis y ahora vamos a proceder a una segunda ronda y como decía el colega César la aglomeración es una gran ventaja en el desarrollo económico en el desarrollo urbano en circunstancias normales pero en circunstancias de pandemia es el enemigo ¿no? entonces la aglomeración es lo que hay que evitar pero precisamente el sistema de transporte urbano de Lima y las principales ciudades del Perú es un sistema muy fragmentado muy informal con choferes que ven a veces en el pasajero un centavo y no ven en el pasajero una persona choferes que no están en planilla entonces toda esta informalidad y toda esta aglomeración de gentes sobre todo no es el caso por ejemplo ni del metropolitano ni del metro de Lima ni de los corredores complementarios pero si uno considera que el transporte de las combis y las coasters son más o menos casi el 60% en el caso de Lima de transporte motorizado entonces uno tiene pues mucha preocupación ¿no? entonces el tema es cómo pasar de un sistema fragmentado informal con exceso de aglomeración a un sistema como el que haya descrito Luis Gutiérrez Aparicio que sea más formalizado centralizado digital en fin como ahora hacen todas las ciudades modernas del mundo entonces cómo hacer ese tránsito ¿no? y para ver un poquito esas soluciones nos gustaría ahora hacer una segunda ronda ¿no? entonces empezaríamos en el mismo orden para con el caso para Iván Villegas por ejemplo me gustaría preguntarle si ya estamos viendo un rebrote ahorita en los contagios en la positividad que es esta relación de resultados positivos frente al COVID frente a las pruebas tomadas ¿no? eso está ahorita casi en el 30% que es una cifra pues alarmante porque ahorita el número de confirmados oficiales son alrededor de 500 mil un poco más que viene a ser pues una cifra muy chiquita en relación a los 32 millones de peruanos pero si esa cifra de 30% uno la aplicara todo el Perú se dan como 10 millones de contagiados ¿no? o sea 20 veces más que lo que se reporta en las cifras oficiales que por supuesto no es tanto pero si es evidente que hay un superregistro muy fuerte porque solamente son los confirmados mediante prueba los que están en las estadísticas y no están todos los asintomáticos que son muchos jóvenes y Perú es una población joven entonces yo le preguntaría al ingeniero Iván Villegas ¿estamos saliendo de la cuarentena? ¿estamos normalizando la economía? ¿y cuál es actualmente el nivel de uso del metropolitano y los corregores complementarios si en la época prepandemia digamos por decir en febrero era 100 ¿a qué porcentaje estamos ahora de uso? y si ese probable aumento que se nos viene en las semanas siguientes va a ser pues un peligro y también si hay pruebas hace unas semanas hubo unas pruebas en los principales paraderos y salía como 20-25% de positividad si han vuelto a ser pruebas y cuál es el resultado actual ¿no? entonces y también toda la problemática que he dicho sobre cómo esto del metropolitano y el metro de Lima es excelente pero es una fracción muy minoritaria del transporte en Lima entonces para el resto ¿qué hacer? Ingeniero Villegas adelante por favor Sí empezaré por lo último efectivamente nosotros como autoridad preocupados por los usuarios y también nuestros conductores y cobradores es que hicimos una campaña ya hace un mes aproximadamente en coordinación con el MINSA es parte de la estrategia también que tiene el MINSA de monitoreo del tema de la posibilidad en la ciudad y era un foco mirar en el transporte público que está ocurriendo y por eso es que fuimos a hacer unas pruebas hemos hecho cerca de 3.500 pruebas de COVID personal vinculado a la prestación del servicio de transporte público y efectivamente hemos llegado a una media de 25% de positividad y ahí la estrategia que se fue abordando con el MINSA es de trabajar en algunos patios por distritos que tenían mayor positividad y sobre ellos ir a monitorear si es que algunas empresas de transporte de algunos operadores de transporte tenían algún comportamiento en cuanto al grado de contagio y a la ubicación de los viajes que se producían con esas unidades de transporte para hacer un monitoreo más detallado y a nivel del MINSA a la fecha todavía no se ha coordinado la siguiente fase pero es parte de la estrategia que tenemos que seguir junto al lado del MINSA porque básicamente ellos son los que definen las medidas y las acciones a tomar ahora respecto a la gestión propia del transporte público efectivamente como menciona el señor Luis Gutiérrez nosotros desde un inicio como atus siendo que ahora ya asumimos toda la información de lo que es la flota de límica ya hablamos en rutas convencionales tenemos cerca de 25 mil vehículos habilitados en taxi cerca de 100 mil y conductores y cobradores en nuestro registro tenemos cerca de 165 mil conductores y cobradores hablamos de números bastante grandes y todo esto no lo podemos gestionar ya a nivel de información en formatos no digitalizados por eso es que nuestra apuesta desde un inicio de ATO ha sido utilizar ya la tecnología e incorporar herramientas tecnológicas es fundamental para hacer una gestión de cara a una ciudad de 11 millones de habitantes y de cerca de 25 millones de viajes o de desplazamientos que hace la población en Lima y Callao y esto lo estamos impulsando reforzando al interno y también de cara al usuario tratando de brindarle toda la información posible a través de nuestros canales virtuales nuestra página web aquí hay algo que mencionar también muy significativo el uso de las redes sociales para informar a tiempo al usuario respecto al servicio respecto a las medidas que estamos tomando de protección de la salud de los conductores y las propias personas que viajan en transporte público es insistir mucho en el uso de la mascarilla ahora en el protector facial las redes sociales han sido claves en esa fase y la Ato ha reforzado muchísimo ese trabajo y vamos a continuar haciéndolo en adelante muchas gracias muchas gracias Iván y continuamos ahora con Manushka Chokobar y quería preguntarle en el caso de del tema digital digamos se está pensando ahora en crear cuentas de ahorro en el Banco de la Nación para todas las personas con DNI a partir de los 18 años de edad entonces la pregunta es si sería factible usar estas cuentas para el pago digital en el transporte urbano Adelante Marushka Gracias Javier y también un poquito comentando lo que ha presentado Luis Gutiérrez y efectivamente respondiendo a la pregunta se aprobó un proyecto legislativo un proyecto de ley recientemente en el Congreso precisamente para entregar inmediatamente que una persona saca su DNI que tenga una cuenta llevándolo un poquito más a más alto nivel esto es una característica de lo que estamos definiendo como lo que corresponde a un ciudadano digital dentro de la Política Nacional de Transformación Digital que se basa en la ciudadanía digital hay una serie de componentes que están vinculados o atributos que están vinculados a las personas primero que tenga alguna manera de autenticarse con los servicios públicos en primer lugar para esto estamos trabajando con RENIEC en la Plataforma Nacional de Autenticación Digital que permite que con diferentes tipos de mecanismos de autenticación el ciudadano pueda conectarse con el Estado dependiendo de su realidad de su nivel de conectividad de su situación en particular segundo que pueda efectivamente como comentas Javier tener una cuenta de ahorros en el Banco del Estado que permita una serie de acciones por ejemplo recibir los bonos el tema de los pagos sin contacto en el transporte público pero también en general en los servicios del Estado el Banco de la Nación está tendiendo a constituirse en esta plataforma de pagos digitales para el Estado ya viene trabajando ya existe una plataforma como Pagalo.p pero la asociación de la cuenta DNI que así se ha denominado el proyecto bueno se viene implementando en coordinación con el Banco de la Nación el Ocitel y el RENIEC otro de los atributos de la ciudadanía digital pasa por el lado de lo que comentaba Iván las redes sociales y todo el impulso que existe alrededor del día a día de los ciudadanos permite un canal de comunicación que cada vez debe volverse un poco más oficial porque también circula información que no es verdadera entonces un ciudadano digital puede tiene que desarrollar la facilidad o la competencia de discriminar lo que es verdadero y lo que no y tender siempre a ir a fuentes oficiales para poder hacer una réplica de información ahora con mucho más cuidado en esta época de pandemia entonces en este marco de ciudadanía digital es que se están considerando este tipo de atributos como clave para la política nacional de transformación digital finalmente un ciudadano digital tiene una conectividad o sea su atributo es tener conectividad de calidad de esta manera un ciudadano está empoderado con una cuenta está empoderado con una cuenta digital si lo queremos llamar así empoderado con una forma de autenticarse tiene acceso a internet de calidad tiene también el desarrollo de competencias alrededor del conocimiento de cómo la tecnología le permite generar valor para su propia comunidad y su propio bienestar y también tiene conocimiento de los riesgos digitales que esto pasa un poco por el marco de confianza digital que les comentaba hace un minuto muchas gracias ingeniera Chocobar y continuamos ahora con el señor César Simbort y quería preguntarle en el caso de Arequipa y ya no las ciudades pues megacudades como Lima sino las ciudades que llamamos intermedias en el Perú y de las cuales Arequipa es la más grande y es un ejemplo emblemático ¿cuáles son los principales desafíos que han encontrado las ciudades para mitigar la propagación del COVID-19 en el transporte urbano? Bueno los principales desafíos digamos tienen que ver por ejemplo con a ver podríamos separarlos en dos aspectos desde el punto de vista del usuario y desde el punto de vista de la gestión misma del servicio desde el punto de vista de la gestión del servicio tenemos el problema principal de incorporar protocolos de operación salubre de manera muy estricta en un sector que tradicionalmente pues ha estado muy acostumbrado digamos a la informalidad ¿no? en el transporte urbano en las ciudades del Perú y en el caso concreto de Arequipa siempre ha existido digamos mucha informalidad el tema de limpiar una unidad de transporte con lejía luego de cada vuelta el tema de que el conductor tenga que utilizar una mascarilla tenga que lavarse las manos luego de cada vuelta tenga que utilizar un protector facial son temas pues que han involucrado también un cambio de chip un cambio de comportamiento organizacional en las empresas prestadoras del servicio ¿no? si bien nosotros ya nos encontrábamos en un proceso de reforma dentro del cual digamos nos ha costado muchísimo pues que las empresas se acojan a un nuevo estándar digamos de operación tanto en términos administrativos ¿no? porque toca que las empresas tengan que tener seguros tengan que tener este asegurada la unidad con seguros que coberturen incluso a su a su personal tengan que tener la unidad con revisiones técnicas de manera permanente o sea una serie de estándares nuevos a los cuales se ha sumado digamos el nuevo estándar COVID ¿no? entonces ese es un tema ese es un tema a tratar el otro tema a tratar que es un desafío importante tiene que ver con justamente la capacidad de las unidades de transporte ¿no? habida cuenta que hay restricciones en el aforo y que no todos los pasajeros que antes se movilizaban en una determinada oferta de vehículos hoy en día digamos tienen cabida tienen espacios tienen asientos dentro de esa misma cantidad de unidades de transporte también de alguna manera motiva el transporte informal ¿no? porque lo que no puede hacer el formal lo hace el informal de alguna manera el propio mercado de usuarios se autosatisface ¿no? entonces ese es otro tema digamos que toca digamos abordar con mucha dificultad y yo diría que principalmente también está el tema del incremento en los costos del servicio ¿no? o sea se ha producido podríamos decir una suerte de desbalance entre la capacidad de pago del usuario y el costo real del servicio de transporte hablando de los servicios de transporte público ¿no? y eso implica pues en un contexto en el cual los usuarios están golpeados económicamente por no haber laborado tantos meses una suerte de confrontaciones ¿no? entre la autoridad que se encuentra manejando pues esquemas de servicios autofinanciados que naturalmente pues tendrían que coberturarse con incrementos tarifarios pero en este caso digamos producto de que los costos operativos se han triplicado o cuatruplicado con la reducción de los aforos prácticamente nos vemos en un escenario bastante complejo ¿no? los propios operadores también tienen sus propias limitaciones producto de digamos las fricciones que empiezan a tener con el usuario producto del tema tarifario y ahí es donde digamos estamos tratando de hacer notar este problema al gobierno nacional de manera que se pueda poner este tema en la agenda ¿no? el transporte público que siempre ha sido digamos un poco el sistema circulatorio principal arterial de la movilidad de las ciudades en el Perú sigue cobrando ese rol ¿no? no ha perdido su rol articulador más aún en un proceso de reactivación económica por consiguiente habida cuenta de las complejidades que menciona el ingeniero Gutiérrez se dan para poder establecer esquemas de subsidio a las empresas se pone sobre la mesa sobre la agenda y así lo estamos haciendo en este momento la posibilidad de establecer subsidios directos al pasajero ¿no? que permitan de alguna manera poder mitigar estos impactos de la pandemia durante los próximos meses ¿no? yo diría que por ahí podemos entrar un poco el tema de las de los grandes desafíos que esta pandemia digamos está trayendo en cuanto al tema del usuario yo diría que es básicamente un tema cultural ¿no? el hecho de esperar en una cola de manera ordenada con distanciamiento portar el EPP de manera muy estricta el pago digamos con cambio exacto al operador son temas culturales temas de comportamiento humano que poco a poco digamos también los estamos trabajando y se están logrando avances importantes y que son quizás de un manejo digamos más más viable ¿no? para la ciudad en comparación a los primeros desafíos que he mencionado ¿no? Muchas gracias César y continuamos con el colega Luis Gutiérrez de Paricio yo quería retomando lo que le estaba diciendo estaba explicando su propuesta para el transporte urbano con las tarjetas y la integración de los diversos sistemas del transporte urbano en forma intermodal y si podría ampliar un poquito el tema del subsidio ¿no? ¿cómo sería el esquema del subsidio en este caso? y en especial acá vemos una oportunidad para formalizar el transporte ¿no? entonces buscar que haya un sistema unificado informal que involucre a las combis a las costers claro eso es fácil de decir es bien difícil de hacerlo pero aparte del tema de ingeniería digital hay que considerar cuánto sería el subsidio ¿no? mencionó el caso de Santiago de Chile Santiago tiene un transporte mucho menos informal que el de Lima de hecho tiene un metro mucho más desarrollado que el de Lima pero en el caso de Lima digamos ¿cómo podría funcionar un esquema de subsidio y cuánto sería el recurso necesario? No te decía gracias Javier yo he hecho muchísimo las intervenciones de Iván y Mayuska pero a mí me interesa muchísimo yo soy ingeniero y soy experto en procesos de toma de decisiones mi trabajo en Washington durante los últimos 20 años era ayudar a los políticos a tomar decisiones a partir de propuestas técnicas que interesaban a la gente de la ciudad y hacerlos que correlacionen con sus intereses políticos y ha hecho mucho éxito entonces parece que no hay profeta en la tierra porque hemos traído una propuesta la estamos divulgando hace 2-3 meses se le he puesto en su whatsapp a María Jara se le he puesto en su whatsapp al viceministro de economía le hemos presentado la carta al presidente y un tema que es bien concreto bien concreto Javier hemos buscado hemos hecho una investigación con la gente mucha gente y hemos encontrado una fórmula que nos permite instalar validadores que son como celulares validadores portátiles que cuestan 150 dólares cada uno y el otro lado entregar tarjetas a la persona para que tengan en su mano una tarjeta que cuesta más o menos dólar y medio dos dólares la tarjeta para que se encuentren en el bus y no haya efectivo o sea se acabó el efectivo el dinero a bordo ¿qué estás logrando con eso? con la pandemia es un factor de contagio básico elemental ¿ya? uno dos el subsidio tú te imaginas una persona en su tarjeta una persona de bajos ingresos ha recibido por el banco de la nación sus 60 80 soles un mes para poder movilizarse y ejercer su derecho fundamental a la movilidad para poder acceder a la educación a la salud etcétera ¿no? a los empleos a los mercados y esa persona tiene su platita ahí en la tarjeta y con esa tarjeta va a subir a un bus a un vehículo si ese vehículo tiene un validador esa persona no va a subir ahí va a buscar el vehículo que tiene el validador y va a subir ahí entonces tú vas a tener obligado a todos los vehículos a formalizarse incluso porque vamos la idea del validador es que se le demos a todos los vehículos toda la capacidad digamos instalada que quiera que quiera movilizarse se le pone un validador se le da en consignación y se le compromete y se le registra y esas cosas sabe Iván ¿no es cierto? se le registra ¿no es cierto? va a tener su GPS y al costado va a tener su validador y entonces ¿qué va a permitir eso? de que la gente tenga la necesidad de comportarse bien para poder recibir los ingresos que se están canalizando a través del subsidio directo en las personas de su tarjeta ¿no es cierto? hemos hecho los cálculos ¿no es cierto? para movilizar recursos que nos permitan inyectar estos instrumentos pero lógicamente este es el putter diver porque junto con eso ¿qué vamos a lograr? vamos a lograr reunir información vamos a reunir reunir información y eso nos cuenta nos cuesta Javier el total de este proyecto 100 millones de soles y se puede implementar de 3 a 4 meses por supuesto no soy ingenuo que los procesos de contratación y todo te suman 2, 3, 4 meses más ¿no es cierto? pero el punto de vista técnico de la implementación de la gestión de la aplicación de la compra del software de la compra de las tarjetas etcétera lo puedes hacer de 3 a 4 meses y aquí el tiempo es vida o muerte y entonces esos son los temas que están planteados aquí entonces yo cuando le digo a Mariusca por favor dime ¿cuándo va a estar la tarjeta la cuenta ¿cómo se llama? la cuenta DNI ¿no es cierto? para alinearnos con eso o sea efectivamente o sea vamos a tener ciudadanos digitales pero de repente no los tenemos porque ya se fueron con el COVID lo que nosotros queremos ahora es que ciudadanos digitales que tengan su tarjeta DNI para usar el transporte público sin dinero a bordo ¿no? y a Iván le digo con mucho cariño ¿no es cierto? Iván aquí estoy a la disposición de María Jara para tener una reunión técnica y a Mariusca también le digo si el Premier se interesa yo estoy a disposición para contarles los talleres del proyecto ¿ya? con todo gusto de dónde saqué la información he logrado señores con el trabajo que hicimos convocar a los dos más potentes y poderosos proveedores del software de chips del mundo que es NXP que está muy presente en Perú a través de Conduven a través del metro ¿no es cierto? la tecnología NXP con la familia Mayfair y el otro lado a Infineo que tiene su DICURSE ¿no? que es otra DICURSE que es otra tecnología y los dos estarían en nuestro planteamiento con un sistema multichip ¿no? entonces estamos alineando aquí a los factores porque este es un mercado muy complejo claro si dejamos que la cosa vaya por el lado tradicional Javier estamos amolados porque lógicamente vamos a tener que seguir la pauta que más o menos le ha dado Conduente a la ATU respecto de un esquema que se ha demorado dos a tres a cuatro a cinco años para sacar adelante la implementación del acto entonces que nos diga Iván y están en condiciones de aceptar una solución rápida portátil como ya están haciendo en el corredor de la acto como lo está haciendo el urbanito y como lo está haciendo el rápido donde ve María hacer una inauguración una presentación María Jara entonces si quieren implementar esa solución rápida para posibilitar de que la gente esté protegida estamos listos para apoyar y hemos elaborado un borrador de termos de referencia para entregarse gratuito al gobierno ¿no? y lo único que nos mueve es la defensa de nuestra gente y para terminar Javier un tema muy importante vamos a tener información que nos va a permitir ir más lejos para aproximarnos a las fórmulas de las ciudades europeas brasileñas Santiago etcétera es decir yo tenía aquí todo un planteamiento ¿no es cierto? que no voy a tener oportunidad de desarrollarlo aquí respecto de cómo hicimos en Arequipa porque en Arequipa trabajamos del año 2007 un sistema interior de transporte es el sistema más avanzado en Perú pero no tuvo el apoyo ni la protección del gobierno nacional porque como César Simbor sabe que se incorporó este equipo en el año 2007 y de ahí hizo toda la carrera fantástica que ha hecho ¿no es cierto? saben que nosotros tuvimos que enfrentar de Arequipa la agresión del gobierno central que nos quiso imponer un viaducto perdimos cuatro años enfrentándonos a un viaducto que nos quería poner humala con la ayuda un minuto Luis por favor oye sí con esto termino que es un problema ahí de toma de decisiones porque el sistema de integrado de transporte de Arequipa que es un ejemplo que se ha hecho con cuencas que en donde sacrificadamente la ciudad y sus operadores y sus usuarios se han alineado se han ordenado es un sistema espectacular pero precario porque no cuenta con el apoyo ¿dónde está promovir ese programa espectacular que se ha instaurado en MTC apoyando a Arequipa? claro los ha ayudado con 10 millones de soles ahora en la pandemia por gestiones que se han hecho ¿no? y nosotros para terminar Javier tenemos mucha expectativa de poder hacer la ATU y la ATU tiene que ser reforzada por un equipo más potente Javier la ATU con el trabajo que tenía que hacer en condiciones de no pandemia era gigante es decir integrar todo y manejar el transporte integrado limica es decir tenía que poner ahí súper técnicos ¿no es cierto? de repente reforzarnos con gente del extranjero con experiencia en manejo de ese nivel ¿ya? y ahora con COVID necesitamos el refuerzo es obvio que no tenemos suficientes resultados de la ATU no porque a la gente le falta gana de hacer las cosas sino que el desafío es de tal dimensión que tenemos que ser absolutamente disruptivos e intervenir con imaginación muchas gracias Luis y bueno efectivamente hay un sentido de urgencia la pandemia está rebrotando y está rebrotando fuerte entonces tenemos pues que controlar los focos de contagio y el transporte público pues especialmente en el segmento informal es pues un foco de contagio muy importante ¿no? entonces ahora para cerrar este conversatorio este diálogo diríamos un minuto a cada uno de los colegas yo le rogaría que fuera una sola idea y es una idea de fuerza que es lo que ustedes quisieran que los oyentes los participantes que nos están siguiendo por las redes sociales y por los por el facebook del Conciltec que quisieran ustedes que ellos siguieran a casa como idea principal entonces para el cierre un minuto por favor por cada persona y empezamos por en mismo orden por Iván Villegas adelante Iván un minuto y le diría fuerza bien respecto a lo que mencionaba el señor Luis Gutiérrez ya indicar que la ATU tomó desde el inicio la iniciativa de implementar un sistema integrado de transporte y con él un sistema integrado de recaudo que implica un sistema con una tarjeta única que ya está avanzado en los próximos días vamos a comunicar ya lo que estaríamos aprobando ya hemos conversado también con César Simbor está interesado en conocer lo que vamos a aprobar y también es de conocimiento de César y de muchos que hemos estado vinculados al tema de transporte que lo que tenemos diseñado como tarjeta integrada para Lima puede ser aplicada a nivel nacional la tarjeta de transporte ya prevé en el mapping en la configuración de memoria todo lo que va a constituir la información para los 24 departamentos en el caso del país en su integridad esto ya está avanzado la ATU en los próximos días como reitero vamos a comunicar qué estándar se va a estar trabajando y esto ya incorpora todas las posibilidades y opciones para el usuario en cuanto a los modos de pago sin contacto y es una decisión firme desde la presidencia de ATU y toda la organización de ATU de ir con estos mecanismos para contribuir también en este periodo de emergencia por pandemia a disminuir los contagios ese es el mensaje de decirle a la población que la ATU no ha parado desde el inicio de la cuarentena en el trabajo muy intenso por todos estos 30, 40 años que ha habido de problemas de gestión del transporte público tratar de acelerarlos y hemos logrado muchos beneficios ya de cara al usuario organizando las empresas permitiéndoles que hagan ya una programación integrada de su flota diariamente cosa que no lo hacían y ahora motivando también la estrategia CITIS que es una red de ciclovías que estamos coordinando con los gobiernos locales para implementarla ya tenemos una bicicleta modelo de bajo costo que vamos a implementar en la ciudad y la otra estrategia es los pagos sin contacto que lo estamos promoviendo intensamente y que próximamente comunicaremos para todos las medidas que vamos a implementar al respecto muchas gracias muchas gracias Iván y Manushka una idea un minuto por favor muchas gracias nuevamente por la invitación creo que es importante dentro de esta emergencia establecer como un balance entre primero la urgencia de actuar como bien comenta Iván ninguna de las entidades públicas hemos parado desde el día que se bueno inclusive desde antes que se detectara el caso 1 o el caso 0 en el Perú y creo que hay que de alguna forma ese impulso que hemos venido teniendo todas las entidades públicas pues irlo canalizando de manera que esto comience a tener como ha tenido en varias entidades y en este caso en el transporte público resultados necesitamos también integrar las ideas las iniciativas y las situaciones en las que el sector privado puede cooperar con el Estado ideas e impulsos que también se han venido dando desde el punto de vista de digitalización es muy sencillo poder por ejemplo en el marco de laboratorio de gobierno transformación digital comenzar a generar prototipos de temas digitales finalmente tenemos que entender que Lima no es el Perú y como Lima no es el Perú tenemos que pensar a nivel nacional todo tipo de implementación de plataformas digitales desde la perspectiva de los retos que tenemos también en las zonas más alejadas en los espacios rurales porque también ahí existen problemas no solamente de transporte público sino de llegada de los beneficios del Estado para la población entonces estamos trabajando en esos frentes nuestra tarea es impulsar la transformación digital del país para el beneficio de la población y en esa tarea vamos a continuar impulsando todas las plataformas que se vengan desarrollando a nivel de las entidades públicas muchas gracias muchas gracias Marushka y continuamos con el arquitecto Simborn un minuto por favor sí claro que sí muchas gracias bueno me quedo con esa frase de mi predecesora de que Lima no es el Perú el Perú es un país y yo creo que uno de los uno de los legados que debe dejar esta pandemia es justamente un cambio digamos en la visión de desarrollo del país yo creo que es momento de mirar el país como un sistema entender el fenómeno de la ciudad como un factor de desarrollo territorial porque esa es una condición que se ha dado pues en todos los países que han alcanzado el desarrollo a nivel mundial y yo creo que es una oportunidad es una oportunidad de reestructurar los sistemas de movilidad de reestructurar los sistemas de transporte de reestructurar las ciudades del Perú con una visión digamos de largo plazo es una oportunidad de que los servicios de transporte público en las ciudades peruanas incrementen sus condiciones de calidad tengamos transportes más saludables en condiciones de limpieza que en momentos anteriores nos costó muchísimo tratar de implementar ahora es la oportunidad de manera obligada pero es la oportunidad es la oportunidad de automatizar los pagos es la oportunidad de incorporar el salto digital en la gestión y en la operación de los servicios de transporte y es la oportunidad también de ampliar la oferta de movilidad de las ciudades es la oportunidad de invertir en movilidad no motorizada es la oportunidad de transformar el espacio público y yo creo que esas son digamos las variables en las que el gobierno nacional o el estado en todos sus niveles a nivel nacional a nivel sectorial a nivel regional y a nivel local debería digamos un poco abordar esta pandemia ¿no? ¿qué legado vamos a dejar al Perú para los próximos 30 o 50 años después de la pandemia ¿no? en cuanto al tema de los usuarios a la ciudadanía yo creo que para nosotros como ciudadanos poniéndonos el gorro de ciudadanos esto también es una oportunidad es una oportunidad de volvernos más solidarios es una oportunidad de entender que todo lo que hagamos de manera individual tiene una incidencia en la sociedad en el colectivo en nuestras familias y yo creo que por ahí un poquito dejaría mis reflexiones finales sobre este conversatorio muchas gracias por la invitación muchas gracias César y continuamos con el economista Gutiérrez Aparicio un minuto por favor así sí no te decía que ingeniero economista oye no mira y yo siento siento de alguna manera mucha comodidad y mucha libertad porque aquí estoy representando efectivamente a los ciudadanos o sea yo no soy funcionario público en este momento y no tengo que embellecer nada o sea tengo que más bien levantar mi voz de 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 no cierto para defender a los ciudadanos que están atrapados en el transporte público caótico y penoso y en donde no tenemos una estrategia porque Iván no nos ha respondido nos dice sí estamos haciendo que ya se acordó lo otro y vamos a anunciar no 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 aquí y ahora aquí y ahora que nos diga Iván y que nos diga María Jara que están haciendo para el salto digital que requiere los usuarios del transporte público de Lima y todo el Perú eso es lo que queremos saber en primer lugar en segundo lugar miren cuando yo he trabajado en Washington yo durante casi 20 años aprendí una cosa fundamental en el trabajo que tuve como director de Embar en el World Service Institute y tuvimos una relación de privilegio con la Organización Panamericana de Salud entendimos que la movilidad sobre todas las cosas hay un montón de desarrollos filosóficos de ciudad movilidad un montón de cosas que es un derecho social fundamental etcétera sobre los cuales podemos explayar el día de hoy pero la figura es la siguiente y la idea que yo quiero compartir con la gente y con los funcionarios que nos están escuchando es que el problema de la movilidad urbana es fundamentalmente un problema de salud urbana de salud pública ¿por qué? porque se mueren con accidentes son contaminados se mueren por problemas cardiovasculares y pulmones hasta se mueren por obesidad por falta de espacio para ejercicios o porque usan mucho el carro entonces son problemas de salud pública y por esa razón la movilidad es un problema de salud pública pero ahora con el COVID se ha vuelto a la N potencia un problema de salud pública y tenemos que mirarlo así y por favor todos pónganse los mandiles de médicos en la unidad de cuidados intensivos por favor Maruska Iván María Jara y todos los que nos estén escuchando pongámonos el mandil de médicos y tratemos con sentido de urgencia para impedir que nuestra gente se enferme y se muera y démonos plazos ya no es general que la ciudadanía digital o que la tarjeta y mapping aquí y ahora qué acciones vamos a tomar para el salto digital aplicando rapidez y bajo costo cubriendo todos los requisitos de seguridad de certificación de interoperabilidad y todos los temas que tienen que ver con el funcionamiento un sistema de esta naturaleza y entonces ayudemos a los ciudadanos a vivir a navegar en el COVID actualmente y lo hablo como ciudadano o sea si quieren ustedes como representante de la gente yo he estado en el último año viajando permanentemente a San Juan de Luligancho para hacer charlas ¿no es cierto? con la población y he caminado en el metro y en los he caminado los cerros he subido los mototaxi y he visto cómo funciona el transporte y cómo vive la gente y entonces la gente se está muriendo allí hay gente que no tiene alternativa de usar otro otro forma que puede usar un poquito la bicicleta pero no puede ir a los viajes largos para tener su oportunidad de empleo entonces por favor por favor Javier tú que es el director ejecutivo del CIES ¿no es cierto? que esta conversación que estamos teniendo acá no se quede aquí si nos convocas a ir a un evento en tu CIES en tu universidad allí estaremos si tienen a bien Iván o Mirusca a convocarnos a una reunión con sus jefes estaremos disponibles y estoy representando de un lado a los ciudadanos y de otro lado un equipo de gente que ha dado su contribución ¿no es cierto? para plasmar una propuesta concreta y no se va por la tangente una propuesta concreta que implica todos los componentes que implica una propuesta para salvar a la vida la gente y eso se trata están todos ustedes emplazados con cargo a responsabilidades históricas asumir una solución para las personas y tú también este CIES que te vas muy por la tangente perdóname bueno muchas gracias Luis Gutiérrez de Paricio ya estamos por concluir este diálogo yo quiero agradecer a cada uno de nuestros cuatro expositores por sus aportes creo que todos ellos han sido muy importantes estamos en un contexto de alza de la pandemia un contexto muy peligroso y por lo tanto digamos las soluciones deben ejecutarse lo más rápido posible no esperar sino hacerlo rápido eso lo ha subrayado la última intervención pero también a la vez de esta crisis tan desgarradora tan fuerte tan brutal digamos hay una oportunidad para a la vez que atendemos la pandemia demos un salto cualitativo en el transporte urbano hacia un sistema más integrado más formalizado y que sea pues un avance del Perú hacia el mundo desarrollado quiero agradecer también al CONCITEC por haber abierto este espacio y haber permitido al CIES al Consorcio de Investigación Económica y Social que yo represento participar con un granito de arena en este evento y para cerrar el evento dejo con ustedes al colega Neido Hidalgo representante del CONCITEC muchas gracias a todos gracias doctor Porto Carrero gracias a nuestros amables expositores el CONCITEC espera haber contribuido con este espacio en la generación de información en torno al tema del COVID y los diferentes impactos en las actividades de la vida nacional a las personas que han visto este coloquio pueden también acceder en la grabación a través del Facebook del CONCITEC o en el canal institucional de CONCITEC en YouTube de CONCITEC